Nuestra formación docente, gracias Dios, permite que sea un tiempo especial donde podamos seguir creciendo para aportar a nuestros estudiantes, Señor. Gracias, bendecimos la vida de nuestra compañera Katherine y a todo el equipo de S&M. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, con ustedes Katherine Alexandra, ella hace parte del equipo de S&M y estará con nosotros trabajando un tema que es el DUA. Adelante, Miss Katherine, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mr. John. Muchas gracias a ustedes por la confianza, por estar el día de hoy aquí en este espacio tan interesante. Efectivamente, mi nombre es Katherine Cruz Rubio, soy coordinadora de formación de S&M Colombia. El día de hoy, digamos que nos convoca un tema que es muy interesante, pero que también a veces pues pareciera complejo para poderlo abordar con nuestros estudiantes y más para poder construir currículos a partir de él. Bien, el tema que venimos a tratar el día de hoy es diseño universal de aprendizaje. Y pues digamos que es muy importante aclararles a ustedes antes de comenzar de pronto cómo vamos a trabajar el día de hoy. Yo voy a proyectar mi pantalla. Les voy a sugerir a todos que apaguemos cámaras y apaguemos micrófonos porque eso nos va a permitir tener una mejor eficiencia de la llamada. Mientras yo tenga proyectada la pantalla, pues va a ser mucho mejor para todos mantener la cámara un poco apagada. Por otro lado, yo no voy a estar viendo el chat y tampoco voy a ver cuando ustedes levanten la mano. Por esa razón, si tienen alguna duda o alguna inquietud en el momento en el que esté trabajando algún concepto o alguna propuesta que ustedes quieran comentar, pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. No se preocupen. Bien, le pido el favor probablemente al señor John. Si yo no alcanzo a ver las manos levantadas o si hay alguien que quiera hacer una intervención, pues levanta su mano y ahí me indican, me avisan y yo puedo hacer el par. ¿Vale? Entonces, bueno, permítame un momento. Vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara, como les decía. La grabación ya comenzó. Alcanzamos a grabar la oración. Y sugiero, como les digo, que todos apaguemos la cámara. ¿Listo? Entonces, me indican, por favor, el momento en el que ya estén viendo mi pantalla. ¿Listo? Permítame un momento. Y ya deberíamos estar viendo la pantalla. ¿Listo? ¿Me indican, por favor, si ya la están viendo? Sí, ya se ve. Perfecto. Muy bien. Ok. Permítame un momento que tengo acá como un tema técnico y ya vamos a dar inicio. Ok. Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar del diseño universal de aprendizaje. Quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado sobre este término, sobre esta frase, ¿cierto? Lo que también es conocido como el DUA. Y que han escuchado de él. Pueden abrir su micrófono e intervenir. ¿Lo hemos escuchado antes? ¿Lo hemos escuchado antes? Sí, no. Con confianza, la idea es que podamos tener un diálogo. Yo nunca lo he escuchado, por favor. Ok. Muy bien. Bueno, si nunca lo hemos escuchado, si no conocemos acerca del diseño universal de aprendizaje, ¿a qué nos suena? ¿A qué le suena ese término? ¿A qué es un diseño único? Ok. ¿Qué otro, qué otra noción podríamos tener? ¿O que todo el mundo pueda aprender con ese mismo diseño? Ok. Yo estoy viendo por acá que hay personas escribiendo en el chat. Voy a entrar. ¿Cómo cuadricular el proceso de aprendizaje? ¿Cuadricularlo? Sí, siento yo porque dice diseño universal, o sea, que todos tenemos que seguir. Ok. Como algo muy general, algo, digamos que acá estamos viendo que hay dos tipos de conceptos. Entonces, que nos suena a algo con lo que todos podemos aprender por un lado y por el otro a algo que cuadricula el aprendizaje, es decir, que lo generaliza, ¿cierto? Pero, efectivamente, este término viene a ser algo complejo frente a lo que significa realmente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar y digamos que hoy, pues, tenemos unos objetivos. Ah, bueno, ahí me presento de nuevo. Y esta frase es muy importante porque es una frase que es que muy bien lo que podemos tener nosotros como una noción de el diseño universal de aprendizaje. Todos los niños pueden aprender, solo que no a la misma vez ni de la misma manera. George Evans dijo esta frase y es muy importante tenerla presente porque el diseño universal de aprendizaje, pues, parte de los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ustedes sí seguramente han escuchado de los ritmos de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, digamos que lo que nos dicen generalmente es que los estudiantes tienen diferentes ritmos y estilos, es decir, formas de aprender. Formas que no son generalmente, que no se pueden cuadricular, ahí sí, que no podemos encasillar en una sola manera de aprendizaje, pero que sí, pues, nos va a permitir aprender plenamente. ¿Listo? Al finalizar esta sesión, el objetivo del día de hoy es que realicemos un acercamiento a la conceptualización, hablar un poco de los principios, de estas características del DUA, con el propósito de aportar esas ideas para que ustedes puedan implementarlas en su currículo. No necesariamente para que ustedes tengan que hacer una modificación profunda, pero sí que puedan implementar algunos elementos del diseño universal de aprendizaje para que puedan fortalecerlo con sus estudiantes. De pronto, no vamos a hacer un cambio o curricular profundo, pero sí vamos a poder impactar, tal vez, en lo que son nuestros planes de aula y nuestras clases cotidianas. Esta presentación, digamos que está fundamentada en las pautas sobre el diseño universal de aprendizaje. Ese texto completo que nosotros se los vamos a hacer llegar también acompañado de las diapositivas, habla sobre, digamos que básicamente, los elementos o pasos a seguir que podemos tener nosotros para trabajar en DUA de forma exitosa. Entonces, todo lo que vamos a revisar el día de hoy parte de este documento y es muy importante que ustedes tengan claro cuál es la fuente, porque, pues, es un método que se está implementando para fortalecer la inclusión en educación. ¿Listo? Las ideas clave que vamos a trabajar el día de hoy son los, pues, a partir de los objetivos de la educación del siglo XXI. El diseño universal de aprendizaje surge también relacionado o está de la mano con lo que implica el fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI. Cuando hablamos de las habilidades del siglo XXI, ¿a qué estamos atendiendo? ¿Qué son las habilidades del siglo XXI, profes? ¿Quién me quiere contar? ¿Por qué creen que hablamos de las habilidades del siglo XXI? Si quieren, pueden escribir en el chat. Yo voy a poner acá, abierto. María Elsie, multimodalidad. Ok, vamos a estar pendientes del chat. Carlos Ortiz, abre tu micrófono, profe Carlos. Bueno, yo entiendo como habilidades del siglo XXI a aquellas competencias que se requieren en los tiempos actuales. O sea, lo que hace que hoy en día sea necesario que una persona aprenda. Ahorita tenías una presentación que hablaba, por ejemplo, que no solamente se trata del contenido temático, sino que hay otras habilidades como, por ejemplo, las digitales, las tecnológicas e incluso las competencias blandas que hoy en día tienen mayor relevancia que quizás hace unos años atrás. Entonces, eso es lo que yo entiendo como competencias del siglo XXI. Así es, profe Carlos, tienes mucha razón. Y es que, efectivamente, a mí me gusta mucho que esto sea un diálogo, que no esté yo solo hablando acá sobre un tema, porque pues todos nosotros tenemos muchas experiencias y también con conceptos que estamos relacionando poco a poco con estos elementos. Entonces, las habilidades del siglo XXI... Por cual les encargo mejor el micrófono, profe, qué pena. Micrófono cerrado, gracias. Entonces, las habilidades del siglo XXI vienen a estar totalmente relacionadas con el diseño universal de aprendizaje, porque no solamente estamos fortaleciendo conocimientos, habilidades y actitudes, sino que también toda una serie de elementos que van a fortalecer a nuestros estudiantes para la vida adulta. La vida adulta no implica únicamente ser competente en algún concepto o conocimiento específico, ¿cierto? Sino que también, pues, tenemos que fortalecer esa parte, como le decía ahorita uno de los profes, la profetánea, la parte emocional que nos permite relacionarnos con el otro, que nos permite ser empático, ¿cierto? Con el otro en un proceso de trabajo colaborativo, porque las habilidades del siglo XXI nos hablan de que ya vamos a empezar a trabajar fuertemente lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo, la autonomía, entre otros elementos. ¿Qué implica el diseño universal de aprendizaje? Pues, que todo este mundo que está revolucionado y que está tendiendo a lo que estamos trabajando el día de hoy, no solamente a nivel de tecnologías, pues, tiene que ver con la autonomía del propio aprendizaje. Y la autonomía del propio aprendizaje, pues, no se adquiere de la nada, también se aprende, y también, pues, nosotros las vamos adquiriendo con el tiempo a partir de las prácticas que tengamos con nuestras comunidades, no solamente en la comunidad educativa, sino en nuestra familia, entre otras. ¿Listo? Muy bien. En término, digamos que diseño universal para el aprendizaje, habla o está enmarcado en, perdónenme un segundo, está enmarcado, ¿cierto?, en lo que es la práctica educativa, y para eso tenemos dos elementos clave que nos van a hablar del diseño universal de aprendizaje. En primer lugar, pues, proporciona una flexibilidad, es decir, lo contrario a poner rígido el currículo, lo que hace es que lo flexibiliza con el fin de que los estudiantes puedan responder a esos conocimientos y habilidades de acuerdo a sus ritmos y las formas en las que ellos lo hacen, ¿cierto? Cada estudiante es un mundo diferente, pero eso no implica que nosotros no podamos estipular o diseñar actividades y experiencias de aprendizaje que les permita a ellos adquirir el conocimiento, sí, de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje, pero de una forma en la que por lo menos la mayoría lo pueda adquirir, ¿vale? En este caso hablamos también de las distintas formas en las que motivamos nuestros estudiantes y que ellos también responden a su propio proceso de aprendizaje. Y por un segundo momento, vemos que el diseño universal de aprendizaje, pues, reduce también las barreras de enseñanza, porque proporciona esas adaptaciones, esos desafíos y retos que mantienen altas las expectativas para todos los chicos, es decir, los mantenemos en un nivel alto de motivación a través de actividades súper interesantes y además que todos los estudiantes puedan desarrollar, incluso si algunos tienen más inconvenientes que otros para hacerlo. Cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, también hablamos de esas diversas formas en las que adquirimos una habilidad. Como todos sabemos, las habilidades no necesariamente tienen que estar, pues, impresas en nuestro ser, ¿cierto? No son necesariamente elementos que ya tenemos nosotros preestablecidos en nuestro interior, sino que las habilidades se desarrollan y se desarrollan a partir de comportamientos innatos que tenemos. Por esa razón, cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, es una de las pautas para poder hablar de inclusión educativa y no solamente hablando de necesidades educativas especiales, sino de realmente a nivel de razonamiento cognitivo, que tiene que ver con la diversidad de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Cuando hablamos que es el DUA, ¿cierto? Digamos que hablamos de un obstáculo para promover aprendizajes, digamos que obtener aprendices expertos, que son los aprendices expertos, tienen unas características especiales que vamos a ver durante toda la reunión, pero esto implica es que vamos a hablar de una flexibilización de un currículo que no habla de una talla única para todos. Cuando estamos hablando de un sistema educativo tradicional, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrar, si lo queremos representar en una gráfica, que nuestros estudiantes se pueden agrupar en una especie de campana como esta. Voy a mostrar un poco este elemento. Tenemos una campana en donde, a nivel gráfico, lo que encontramos es que tenemos estudiantes que están en un elemento común, ¿cierto? La mayoría podría decirse que logran adquirir aprendizajes, logran adquirir habilidades, conceptos y actitudes de una forma muy similar. Sin embargo, también nos encontramos estudiantes que están en los extremos, en donde no se les facilita, o son estudiantes que no se les facilita muchísimo, el aprendizaje de una forma tradicional. Es decir, si yo tengo un currículo genérico, al cual la mayoría de personas responden, hay estudiantes que no necesariamente lo hacen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo representar esto a nivel gráfico? Pues, yo tengo acá unas barreras o unos baches que, sin que yo lo haga con intención, claramente, pues, igual suceden. ¿Y esto qué implica? Pues, que esa brecha de enseñanza, que tampoco es intencionada porque no lo hacemos nosotros con intención, pues, los currículos que son un poco inflexibles, que tienen esa talla única, ¿cierto? Puede que respondan a los estudiantes que se encuentran en este espacio. ¿Quiénes son los que están afectados de pronto cuando tenemos ese tipo de currículos tan específicos y tan densificados, pues, los chicos que están por fuera del rango de lo que nosotros podríamos llamar lo general, ¿vale? Entonces, el diseño universal de aprendizaje viene a romper un poco esas barreras como no intencionadas para acceder al aprendizaje. Y cuando hablamos de acceder al aprendizaje, pues, no solamente hablamos de barreras físicas o económicas, que puede ser, por ejemplo, el acceso a un dispositivo móvil, a un computador, sino también a las formas en las que los chicos pueden aprender. Entonces, hablar de un difícil acceso al aprendizaje no solamente implica una barrera, como les digo, cultural, económica o a nivel físico, sino que también, pues, nos habla de barreras que, sin querer, nosotros podemos establecer en lo que son los que, lo que en el DUA se llama un currículo inflexible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, vemos que a quienes afectan los chicos que están fuera de lo común, fuera de lo que nosotros decimos, es lo general, ¿listo? Y seguramente ustedes van a ver que hay estudiantes que pueden identificarse con estos elementos, que se catalogan algunos con necesidades educativas especiales y otros que se catalogan también como estudiantes que tienen algún tipo de inconveniente emocional familiar, entre otros. ¿Listo? El propósito del currículo DUA, DUA, perdón, digamos que tiene básicamente que el objetivo de ayudar a los estudiantes a entrar a dominar el campo del conocimiento específico con esa adquisición de un conjunto de habilidades que les ayude a todos, no solamente a los chicos que están en los extremos, sino que les ayude absolutamente a todos los chicos, independientemente de si están catalogados en la generalidad o en lo particular, a que se vuelvan aprendices expertos. Los aprendices expertos es uno de los términos que caracteriza el diseño universal de aprendizaje y está muy mediado por lo que es la autonomía. ¿Quiénes son esos aprendices expertos? En primer lugar, nos encontramos con que son aprendices que tienen recursos y conocimientos, pero que son completamente conscientes de que tienen esos recursos a su mano. Activan esos conocimientos para identificar, para organizar, para desarrollar una serie de habilidades, ¿cierto? donde de forma autónoma ellos reconocen herramientas y recursos que pueden ayudarles a buscar, pueden llegar a identificar o relacionar conceptos previos con conceptos nuevos, recordar nueva información, saber cómo se transforma esa información que ya tienen en nueva información, dándole un significado y aplicándolo a la vida cotidiana. Entonces, son aprendices que tienen recursos o son conscientes de sus recursos y conocimientos lo que ellos ya tienen. Si lo hablamos o lo ponemos en términos de lo que es, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, pues, son los chicos que llegan a cumplir con, de pronto, los niveles superiores de desarrollo cognitivo. También hablamos de aprendices estratégicos. No solamente son chicos que son conscientes de los recursos y conocimientos que ellos tienen y cómo los utilizan, sino que además de todo, son chicos que se les facilita o que se les puede entregar un elemento para desarrollar habilidades de planeación, habilidades de organización, donde organizan esos recursos y esas herramientas y los vuelven óptimos para su aprendizaje. Esto implica que ellos también sean capaces de reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, en que tienen que aprender más de forma consciente a saber cuáles son sus falencias y podérselas comunicar a lo que es el docente o sus compañeros. Y también son aprendices decididos y motivados. Están ansiosos por conocer, están felices por el conocimiento que van a adquirir, están felices por estudiar con sus compañeros, les gusta muchísimo la metodología de trabajo de su docente, estamos seguros o tenemos claros los objetivos de aprendizaje que vamos a conseguir. Entonces, en ese sentido, los chicos, como nos dice en esta sección, pues saben cómo mantener el esfuerzo y resistencia para alcanzar esas metas. En ese sentido, pues los aprendices expertos son el gran objetivo del diseño universal de aprendizaje y estas tres características tienen algo en común y es que pues son elementos que vuelven a los estudiantes autónomos. Entonces, cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, buscamos es que los chicos desarrollen grados de autonomía en los cuales sean capaces de reconocer sus recursos y conocimientos que los pongan en práctica de forma eficaz y además de todo, pues sean proactivos al momento de hacerlo, ¿vale? Que no es únicamente un trabajo del docente, sino que ellos se apropian de su aprendizaje. Ustedes han escuchado seguramente un término que se llama metacognición, ¿cierto? Es un término súper conocido que está de moda, podríamos decirlo, y quiero que ustedes me digan si creen que está relacionado con ese término o no. O bueno, quiero que me cuenten qué es la metacognición para ustedes. por aquí. Cuando hablamos de metacognición, ¿de qué estamos hablando? María Elsie. Bueno, la metacognición pues se refiere básicamente al conocimiento, es todo lo que tiene que ver con la conciencia que tiene el estudiante o el aprendiz acerca de cómo se apropia precisamente de todo lo que a él le llega, todo tipo de información y de conocimiento y la forma como lo procesa, ¿verdad? Entonces, son elementos muy importantes de la naturaleza misma del aprendizaje. Y pues, experiencias significativas son las que más le ayudan a recordar cómo un estudiante le puede servir de apoyo a otro estudiante con base en lo que él ha recibido y ha aprendido en el aula o fuera de ella. Ok, perfecto, sí, muy relacionado. Ferney, puede yo decir que son procesos de pensamiento, ¿cierto? Tobías, tenías la mano levantada ahorita. Sí, iba a apoyar la idea que decía Mari y era complementar eso y es que un estudiante cuando llega a la metacognición es aquel que tiene en su proceso de pensamiento una ruta lógica para la resolución de problemas. Es decir, él sabe el camino, sabe qué conocimientos previos utilizar y cómo puede abordar una estrategia, elaborar una estrategia para la resolución de un problema. Ok, Carlos Ortiz. Sí, siguiendo en coherencia con lo que dicen mis María Elsie y mis Tertovías, la metacognición yo la entiendo y la voy a poner en mis palabras, es pensar sobre lo que estoy pensando, es reflexionar sobre lo que estoy aprendiendo. O sea, es, ya lo sé, bueno, ahora pienso sobre ese mismo pensamiento, hacer metacognición. Yo recuerdo tanto un ejemplo que una vez me dio un profesor en la universidad que decía, cuando usted sale de su casa y antes de cerrar la puerta, usted revisa que lleva la billetera, el celular y las llaves, usted está haciendo metacognición porque está pensando sobre lo que va a hacer o lo que estaba haciendo. entonces, lo veo de esa manera, es razonar o la forma lógica de pensar sobre lo que ya estoy pensando. Ok, perfecto, muchas gracias profes a los que participaron. Ferney Pueblo también dice que están asociados al conocimiento, son procesos de pensamiento asociados al conocimiento o la conciencia de su conocimiento. Creo que entre los cuatro han tocado un elemento súper fundamental que está supremamente relacionado con el diseño de universal de aprendizaje y es que cuando nuestros estudiantes generan una conciencia plena, hablar de conciencia plena ya es diferente de tener únicamente la conciencia, sino de que ellos saben lo que están realizando, cómo lo están realizando y por qué lo están realizando, en ese sentido logramos alcanzar elementos como lo dice John Jairo Fuentes de aprendizaje, de aprender a aprender y resulta que esta es como uno de los grandes objetivos que tiene el diseño universal de aprendizaje y es realmente inculcar o fortalecer en nuestros estudiantes o nos da una forma muy muy interesante para que no sólo algunos estudiantes tengan esas opciones de desarrollo y de fortalecimiento de su metacognición, sino que podamos lograrlo con todos así sean distintos ritmos, los estudiantes en su totalidad logren desarrollar esta conciencia y se vuelvan aprendices expertos, ¿vale? eso es lo que en esos términos podríamos hablarlo, por eso lo que tienen en común estos aprendices expertos, estas tres características es que son desarrollan tal autonomía que esos procesos de metacognición se vuelven cada vez más habituales hasta que se vuelvan inherentes a ellos ¿listo? en ese sentido pues el DUA ayuda a tener en cuenta digamos que la variabilidad de estudiantes ¿cierto? al sugerir una flexibilidad en la consecución de objetivos en cómo yo formulo los objetivos de aprendizaje qué métodos de enseñanza estoy utilizando los materiales de trabajo y la evaluación por esa razón lo que vamos a ver a continuación es una especie de cuadro comparativo entre lo que implica el diseño tradicional ¿cierto? en lo que seguramente muchos estamos cambiando porque esta situación pues coyuntural nos ha obligado y lo que implica un diseño DUA ¿listo? lo primero es que vamos a hablar un poco de los objetivos en los objetivos tradicionales pues nosotros tenemos esas expectativas súper definidas del aprendizaje ¿cierto? entonces establecemos conocimientos conceptos habilidades actitudes lo que yo podría decir como que me construye un aprendizaje o una competencia que ellos deben alcanzar o dominar ¿vale? en este caso dice que están en consonancia con determinados estándares obvio por ejemplo acá en Colombia no tenemos un currículo único pero si tenemos unos estándares a los cuales absolutamente todas las instituciones educativas debemos lograr cumplir ¿sí? una diferencia o digamos que lo que difiere con el diseño universal de aprendizaje es que a pesar de que nosotros podamos hacer un diseño que busque concordar con esos estándares también tenemos que definirlos de modo que reconozcan la variabilidad de los chicos es decir trazar objetivos que permitan a los estudiantes alcanzar las metas ¿cierto? independientemente de sus ritmos y de sus estilos de aprendizaje ¿esto qué quiere decir? que cuando yo establezco un objetivo en el diseño universal de aprendizaje ahí es donde yo puedo empezar a hablar también de niveles de desempeño y también puedo establecer cuáles son los medios es decir establecer distintas formas o medios o caminos para que los estudiantes logren esa meta si un estudiante no lo logra por un camino que él pueda tomar la decisión de escoger otro camino para desarrollar o cumplir con ese objetivo ofreciéndoles alternativas y esto digamos que se aterriza mucho a nivel metodológico ¿por qué? porque en lo que son los métodos tradicionales digamos que son todas esas decisiones esas planeaciones todos los enfoques todos los procedimientos que nosotros tenemos preestablecidos para utilizar y acelerar mejor el aprendizaje entonces es todas esas herramientas que yo utilizo para que mi estudiante logre cumplir esa competencia ¿verdad? estos objetivos se relacionan en el método de DUA con esos métodos porque pues como les digo están basados en lo que son las evidencias independientemente de el camino que tomen los estudiantes para lograr diferentes niveles de desempeño siempre me van a permitir evidenciar el nivel en que ellos se encuentran para lograr esa meta y además pues se hacen ajustes basándose en la monitorización quiere decir que en la metodología yo tengo que mantener una monitorización continua de cómo está ese proceso de aprendizaje ¿cierto? yo no digo digamos es un poco blanco o negro sino que acá yo voy a ver esos progresos basándonos en los niveles de desempeño si lo queremos poner en términos de competencias también los tipos de materiales que utilizamos en la educación tradicional o en el diseño tradicional pues son utilizados para presentar los contenidos de aprendizaje y lo que usan los estudiantes para demostrar sus conocimientos ¿cierto? puede que sean materiales establecidos para realizar evaluación poder evidenciar algún proceso o algún elemento de dominio cognitivo de dominio conceptual ¿cierto? y la diferencia con los materiales que utilizamos en el DUA es que no utilizamos uno solo para evidenciar ese objetivo sino que vamos a poder utilizar varios y van a poder ser flexibles es decir que también permitan al estudiante elegir con cuál de esos materiales se siente más cómodo para poder lograr cumplir con la meta de aprendizaje entonces ofrecemos distintos contenidos digamos puede ser el mismo contenido con distintos medios de acceso por ejemplo si yo estoy trabajando con unos estudiantes en un salón X cualquiera y yo estoy trabajando un tema como la ortografía no sé o signos de puntuación pues le puedo ofrecer a mi estudiante distintos medios para que él acceda al medio con el cual él se sienta más cómodo puede que hayan estudiantes que se sientan más cómodos con una lectura o puede que hayan estudiantes que se sientan más cómodos con un podcast o que se sientan más cómodos aprendiendo con un video esto difiere de los ritmos y estilos de aprendizaje en ese sentido también podemos entregarles diferentes herramientas para analizar y para organizar la información que es importante que ellos demuestren que están aprendiendo entonces hay estudiantes que pueden elegir si trabajan con mapas conceptuales porque es más fácil organizar la información allí o si es más fácil para ellos crear infografías o si es más sencillo para ellos escribir entonces es aquí donde nosotros podemos ver la flexibilidad de materiales y a nivel de evaluación pues nosotros en lo tradicional sabemos que siempre estamos recopilando información sobre lo que está ocurriendo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en ese sentido pues utilizamos diversos métodos o materiales pues para obtener esa información cuises evidencias de desempeño diferentes rúbricas puede ser para utilizar para poder evaluar el proceso cierto y eso pues nos implica tomar decisiones de mejora o de potenciación de lo que estemos trabajando con ellos en el diseño universal de aprendizaje las evaluaciones buscan ser un poco más integrales y un poco más articuladas con el fin de guiar a los chicos hacia un aprendizaje óptimo ¿qué quiere decir eso? que en la evaluación en el DUA por ejemplo si utilizamos rúbricas de aprendizaje con niveles de desempeño el objetivo es que los chicos sepan cuál es el nivel de desempeño que nosotros esperamos de ellos que sea superior y sean plenamente conscientes de cuáles son sus límites en qué nivel de desempeño se encuentran y puedan tomar decisiones ellos mismos también para modificar entonces esto se logra manteniendo el enfoque en el objetivo no en los medios sino en la en la meta de aprendizaje cierto y dándoles libertad a ellos para utilizar diferentes materiales diferentes formas de acceso al conocimiento que les permitan a ellos acomodarse de una mejor manera a digamos al aprendizaje como que ellos tienen entonces eso implica darles más autonomía a los chicos en la toma de decisiones de cómo quieren aprender en ese sentido pues tenemos que el DUA tiene tres principios concretos con los que se puede decir que los chicos tienen claro para establecer las metas de aprendizaje entonces el primer principio que está enfocado en qué es lo que vamos a aprender pues entrega múltiples formas de representación el segundo principio habla de cómo aprendemos y son múltiples formas de acción y expresión de trabajo y el tercer principio es porque aprendemos entonces es darles múltiples formas de implicación o asociación de por qué estoy aprendiendo esto y cómo me sirve en la vida cotidiana vamos a desglosar cada uno de los principios con unos conectores a continuación entonces cuando hablamos del principio uno que aprendemos pues esto surge porque los estudiantes difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta cada uno de ellos obtiene sintetiza también organiza imaginariamente en su cerebro la información de una forma distinta por eso es tan importante entregarles diferentes opciones para que ellos puedan aterrizar lo que están comprendiendo a un organizador gráfico o a un escrito digamos el medio que más se les facilite no hay un medio de representación óptimo para todos así queramos generalizar a veces es muy complicado porque no todos los estudiantes van a comprender por esa razón cuando utilizamos por ejemplo videos es importante que dentro de los videos nosotros hagamos pares para poder analizar la información que está allí de pronto a nivel conjunta ¿sí? eso ¿qué quiere decir? que digamos que nosotros podamos apoyar a los estudiantes en la comprensión de la representación de esa información y en ese sentido pues aclarar conceptos y no dejarlos tan al aire tan a la deriva para que los estudiantes los representen como ellos consideren el aprendizaje es imposible si la información no puede ser percibida por el estudiante por esa razón es importante posibilitarles a ellos diferentes gamas de puede ser herramientas para que ellos puedan aterrizar la representación mental que tienen sobre el aprendizaje que están teniendo el segundo principio habla de cómo aprendemos entonces proporciona múltiples formas de acción y expresión ¿esto qué quiere decir? pues los estudiantes tienen diferentes formas en la que pueden navegar por un entorno de aprendizaje y expresar lo que saben así como representan diferente expresan diferente lo que ellos aprenden por esa razón digamos que seguimos como muy en la línea de entregarles a ellos diferentes posibilidades de expresión de lo que han aprendido no solamente expresar con las propias palabras poder generar textos hacer producción textual hacer debates hacer trabajo en colaborativo para que ellos puedan dialogar y llegar a consensos es algo que les puede ayudar a fortalecer esto mucho los estudiantes se aproximan a las tareas de aprendizaje de forma diferente exactamente si yo les dejo una tarea de aprendizaje puede que muchos de ellos la asuman de una manera pero otra parte la asuma de otra forma por eso muchas veces cuando damos una tarea de aprendizaje es muy importante ser claros en el objetivo que tenemos con esa tarea de aprendizaje qué es lo que vamos a lograr cuando desarrollemos esa tarea de aprendizaje y las formas en las que podemos expresarlo pues van a diferir de acuerdo a cada uno de los estudiantes y también nos habla de que no hay un medio de acción y expresión óptimo para todos cada uno tiene su forma de expresión y su forma de comunicación y su forma de hacer las cosas entonces a pesar de que tengamos un horario de pronto juntos continuo cada uno de los estudiantes tiene métodos propios para desarrollar o lograr expresar alguno de sus aprendizajes adquiridos o de lo que ha inferido de un proceso o de algún encuentro con los docentes o con sus compañeros y el principio número tres nos habla de por qué aprendemos nos habla de que pues este principio puede proporcionar múltiples formas de implicación ¿qué quiere decir eso? que los estudiantes difieren de los modos en los que pueden ser motivados a aprender no a todos los estudiantes los motiva lo mismo cuando hacemos un ejercicio de motivación pues para algunos puede que sea lógico comprender situaciones de la vida cotidiana porque se identifican con ellas pero para otros no ¿vale? esto digamos que tiene mucho que ver con la forma en la que los estudiantes ven el mundo con la que la forma en la que entienden en su entorno y por esa razón pues nosotros no solamente podemos quedarnos en un solo ejercicio de motivación sino que es importante ver diversas formas en las que le podamos entregar a nuestros estudiantes pues razones para poder aprender algo o que le den significado coherente algunos alumnos también prefieren trabajar solos mientras que otros prefieren trabajar con nuestros compañeros a pesar de que esto es real ¿cierto? nosotros dentro de nuestros diseños generalmente buscamos que los chicos tengan espacios de trabajo individual y espacios de trabajo pues colaborativo ambos son válidos es muy importante identificar cuáles estudiantes aprenden mejor solitos cuáles aprenden mejor de forma colaborativa y poder llegar a un consenso con ellos para que puedan participar en ambas modalidades ¿sí? no decir únicamente como que a estos estudiantes les gusta aprender solos entonces los vamos a dejar aprender solos y que trabajen solos y a los otros que trabajen siempre en equipo sino alternar las actividades de aprendizaje para que se puedan fortalecer esas habilidades blandas que tienen que ver con la colaboración con la empatía con el liderazgo con el reconocimiento del otro entre otras entonces a pesar de que cada uno tiene sus preferencias pues nosotros podemos variar la metodología para que ellos puedan adquirir mejores formas de implicación además porque entre ellos mismos pues vamos a encontrar que se pueden motivar ¿cierto? incluso muchas veces los estudiantes motivan a sus compañeros a aprender cuando tienen ejercicios dialógicos que permitimos en el aula de clases ¿listo? no sé si hasta acá tengamos algún comentario o alguna inquietud vale a continuación vamos a ver un video este video digamos que para poder dar continuidad como con la otra parte del espacio pues nos explica un poco qué es este Dua resume un poco lo que estamos hablando pero me parece muy valioso para la sesión educación con todos y para todos de la misma forma en que ahora se promueve la creación de construcciones accesibles para que todas las personas puedan utilizarlas y acceder a ellas también ahora es posible tener aulas donde todas las personas puedan aprender el diseño universal del aprendizaje Dua brinda herramientas a los maestros para que identifiquen y desarrollen más y mejores oportunidades para aprender con sus estudiantes desde el reconocimiento de su diversidad basándose en las investigaciones en neurociencia aplicada a la educación el Dua analiza la mejor forma para potenciar el aprendizaje desde el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la diversidad individuales de género contextuales culturales y étnicas Colombia como territorio multietnico y multicultural es una oportunidad para enriquecer la práctica pedagógica y así desarrollar experiencias motivadoras creativas enriquecedoras y significativas para todos los últimos avances en las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han identificado tres tipos de redes neuronales involucradas en el aprendizaje la red afectiva que se especializa en asignar significados emocionales a lo que aprendemos está relacionada con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje en la práctica esta red está influida por los intereses de las personas el estado de ánimo o las experiencias previas la segunda red es la de reconocimiento encargada de percibir la información y asignarle significados en la práctica esta red permite reconocer y aprender a través de diferentes canales editoriales visual auditivo olfativo gustativo y táctil por último está la red estratégica encargada de planificar ejecutar y monitorear diversas actividades esta red permite resolver problemas de la vida cotidiana problemas matemáticos y diseñar la estructura de un texto partiendo del reconocimiento de estas redes el diseño universal del aprendizaje DUA plantea tres principios a tener en cuenta en la organización pedagógica el primer principio es el de proporcionar múltiples formas de participación que responde a las múltiples formas de motivar a los estudiantes por ejemplo permitiéndoles que hagan sus propias elecciones y asignándoles actividades que sean relevantes en sus vidas y creando oportunidades para que los estudiantes puedan levantarse y moverse en el salón de clases proporcionar múltiples formas de representación de la información reconoce las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información este principio busca que además de libros se utilicen textos con audio entre otros para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de acceder de la mejor forma al conocimiento el tercer y último principio del diseño universal del aprendizaje propone proporcionar múltiples formas de expresión como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar sus ideas pensamientos emociones y lo que sabe este principio plantea que el docente reconozca y utilice diferentes alternativas para evaluar los aprendizajes de todos sus estudiantes como la evaluación a través de exámenes orales escritos presentaciones trabajos en grupo entre otros estas herramientas que proporciona el diseño universal del aprendizaje nos abren una gran posibilidad de avanzar en una educación pertinente y de calidad que responda a la diversidad de todos los estudiantes del país y los contextos donde desarrollan haciendo ok digamos que partiendo de este video que es como la introducción a las pautas que nos brinda también el Ministerio de Educación para poder implementar un diseño universal de aprendizaje pues vamos a de pronto aterrizar un poco más cada una de ellas con sugerencias metodológicas que les pueden servir a ustedes en la aplicación en el aula entonces este es como tal el brochure que nos entrega pues las pautas del diseño universal de aprendizaje como vemos digamos que las las acabamos de ver un poco en el video pero acá las vamos a ver un poco más de definidas entonces tenemos la que compone múltiples formas de compromiso las representaciones y las de acción y expresión cada una de ellas tiene elementos relacionados con el acceso la construcción de conocimiento la internalización del conocimiento y el objetivo a donde llegan que es a construir por ejemplo cuando tienen múltiples formas de compromiso llegar a tener estudiantes decididos y motivados cuando tenemos estudiantes con múltiples formas de representaciones tenemos estudiantes ingeniosos y conocedores es decir creativos y cuando tenemos múltiples formas de acceso y expresión tenemos estudiantes estratégicos y dirigidos a la meta entonces cada uno de estos elementos lo vamos a desglosar a continuación ya que tenemos 15 minutos para concluir con la sesión de hoy entonces vamos a ver cuando hablamos de múltiples formas de compromiso la pauta tiene que ver con proporción diferentes opciones para captar el interés es decir acceder al conocimiento en este caso estamos hablando de redes afectivas y es asociar absolutamente la mayoría de los elementos con la parte afectiva de los estudiantes que quiere decir eso pues que para los estudiantes sea significativo lo que van a aprender entonces la información a la que nos atiende o a la que nos presta atención la que nos supone una actividad cognitiva del estudiante es de hecho inaccesible porque la información que pudiera ser relevante pasa desapercibida y no se procesa entonces digamos que esto va a depender del interés que tengan ellos es aquí cuando nosotros digamos que creamos una necesidad de aprendizaje el punto de verificación sobre esto es que pues en el aula nosotros minimicemos la sensación de inseguridad y las distracciones que seamos muy concretos en las actividades y que les estipulemos actividades súper específicas para que ellos luego decidan de qué forma las pueden representar ¿cierto? optimizar la elección individual y la autonomía en ese sentido pues hablamos de que les tenemos que dar voz a los chicos en lo que implica la clase sea una clase presencial o sea una clase sincrónica virtual y optimizar la relevancia el valor y la autenticidad y es trabajar muy fuerte la identidad de los chicos aparte de darles voz y voto pues que los chicos puedan expresar también cómo se sienten cómo interiorizan lo que están trabajando con nosotros la pauta número dos que tiene que ver con la construcción en lo que digamos que es la búsqueda de diferentes formas de compromiso es cuando están motivados y pueden regular su atención los chicos motivados y con una necesidad clara de aprendizaje regulan su atención son más participativos cuando tienen un vínculo o una conexión emocional con lo que van a aprender y lo asocian a esa necesidad le dan un significado y van a estar mucho más atentos a lo que nosotros estamos trabajando con ellos en el aprendizaje los puntos de verificación aquí que son digamos lo que podemos utilizar nosotros para fortalecerlo es resaltar la relevancia de las metas y objetivos ser super claros siempre con lo que vamos a aprender porque vamos a aprender esto para que nos sirve tener super clara la meta de aprendizaje variar las exigencias y recursos para optimizar los desafíos en diferentes tipos de recursos que podemos utilizar podemos establecer los retos y acá es donde podemos implementar mucho los niveles de desempeño vale acá es donde nosotros también vamos a poder utilizar otras formas de aprendizaje por ejemplo la gamificación ludificación de las clases y nos van a poder ayudar demasiado diferentes herramientas de aprendizaje fomentar la colaboración en la comunidad a pesar de que hay muchos chicos que les gusta estar solos y que les gusta trabajar solos como lo decíamos anteriormente es importante fomentar el trabajo colaborativo y utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea qué quiere decir eso el feedback que nosotros realicemos con los chicos tiene que ser enfocado hacia un puedes mejorarlo puedes lograrlo puedes subir de nivel si realizas esto más no a decir de pronto juzgar y entregarle al estudiante una negativa en su proceso de aprendizaje cuando le decimos a los chicos esto no está bien usted no está aprendiendo qué es lo que pasa pues los invalidamos a ellos y eso implica pues que también se vuelvan inseguros entonces digamos que estaríamos en contravida de lo que buscamos con chicos motivados y comprometidos cuando hablamos de la internalización son elementos de autorregulación que tiene que ver mucho con la autonomía entonces esta capacidad para autorregularse automodularse cierto de manera estratégica pues busca que las reacciones y estados emocionales puedan ser más eficaces a la hora de enfrentarse a un entorno si les decimos quiz de sorpresa por ejemplo que ellos no caigan en pánico sino que sea algo habitual para ellos y puedan tener una fortaleza al momento de tomar esa decisión entonces acá estamos fortaleciendo también todo lo que son habilidades internas valores lo podemos estar fortaleciendo con este espacio es un aspecto fundamental del desarrollo humano puntos de verificación que podemos utilizar promover expectativas y creencias que optimicen la motivación ustedes pueden tú lo puedes lograr no lo lograste ahorita lo vamos a lograr más tarde pero sigue practicando estoy aquí para apoyarte esos son elementos que podemos ayudarles a los chicos a crear confianza facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana démosles ejemplos de nuestra vida contémosles historias historias similares que estén relacionadas con lo que están aprendiendo para que ellos puedan ver que el conocimiento no es único que no pertenece a ciertos grupos de personas que ellos pueden resolver situaciones de la vida cotidiana con lo que están aprendiendo y desarrollar la autoevaluación y la reflexión fundamental porque les entregamos aún más autonomía y voz les damos voz a los estudiantes en cuanto a cómo se siente con lo que están aprendiendo si realmente son conscientes de que están aprendiendo o no si tienen dudas que no tengan miedo a expresarlas y en este caso ya cuando hablamos esta es la segunda parte diferentes formas de representación que tiene que ver con redes de reconocimiento es decir el qué del aprendizaje qué estamos aprendiendo entonces en la pauta 1 que tiene que ver con el acceso hablamos de que el aprendizaje es imposible si la información no puede ser percibida como lo habíamos visto anteriormente si ellos no trasladan la representación mental a algún significado importante pues pasa desapercibida pasa derecho entonces no no la vamos a poder comprender en ese sentido lo que podemos hacer es ofrecerles a los chicos opciones que puedan personalizar la presentación de la información es decir que ellos escojan cómo presentan la información que están aprendiendo ofrecer alternativas para la información auditiva qué quiere decir eso no solamente utilizar presentaciones powerpoint utilizar muchos audios utilizar textos con audio como lo decía el video utilizar también digamos que la misma creación de que ellos puedan crear videos con su propia voz eso también permite fortalecer eso y ofrecer alternativas para la información visual videos podcast entre otras pero también buscar que ellos mismos los hagan los creen les va a ayudar mucho a fortalecer esta parte cuando hablamos de la construcción entonces son opciones múltiples para el lenguaje las expresiones matemáticas y los símbolos un mismo vocabulario que podría refinar y aclarar conceptos para unos estudiantes también podría ser confuso para otros por esa razón es importante aclarar conceptos aclarar y establecer muy muy claro los términos que estamos hablando independientemente de la asignatura para evitar esas confusiones ¿cómo podemos hacerlo? clarificar el vocabulario y los símbolos clarificar sintaxis y estructura gramatical facilitar la codificación de textos notaciones matemáticas y símbolos muy importante que esto también se los enseñemos el hecho de lo que vemos aquí en la imagen es la viva representación gráfica numérica y textual de la misma expresión entonces buscar diferentes formas para que ellos lo comprendan promover la comprensión entre diferentes idiomas si estamos hablando por ejemplo francés e inglés y español en un mismo espacio pues como vamos a representar el mismo concepto la misma palabra a nivel gráfico auditivo visual en los diferentes idiomas entonces es buscar todas esas opciones y gamas para que ellos lo puedan fortalecer e ilustrar a través de múltiples medios como lo vemos en la imagen ahí la pauta 3 tiene que ver con opciones de comprensión internalizar la información entonces el propósito de la educación no es hacer la información accesible sino enseñar a los estudiantes cómo transformar la información para que sea útil a ellos es decir que le puedan dar significado esto lo vamos a hacer mucho a través de los trabajos de el significado en su vida cotidiana y esto tiene que ver mucho con la conexión emocional que ellos tienen del aprendizaje ¿cómo lo podemos hacer? activar sustituir conocimientos previos entonces digamos que partir de lo que ellos ya saben para poder transformarlo en conocimientos nuevos y relacionarlo esa es una forma muy fuerte de poder hacerlo destacar patrones características fundamentales ideas principales relacionarlas generar guías de procedimientos de información entregarles herramientas para que hagan sus propios mapas de representación mental que manejen material concreto que construyan a partir del conocimiento que siempre puedan hacer una representación gráfica a partir de un dibujo a partir de una expresión escrita un audio que ellos puedan representarlo y maximizar la transferencia y la generalización es decir fortalecer muchísimo lo que son los desafíos prácticos para que los estudiantes puedan ejercitar las habilidades que han adquirido de la forma en la que ellos más se sientan cómodos y finalmente vemos que se proporcionan múltiples formas de acción y expresión es decir redes de estrategias ¿cómo vamos a lograr el aprendizaje? entonces la primera pauta que tiene que ver con el acceso al conocimiento proporcionar opciones para la interacción física entonces es importante darles materiales con los cuales todos puedan interactuar es decir darles diferentes medios de trabajo con los que los chicos puedan identificarse mejor escojan uno y puedan profundizar ¿qué podemos hacer acá? variar los métodos para la respuesta y navegación es decir no todas las clases utilizar siempre diapositivas no todas las clases utilizar siempre videos no todas las clases utilizar siempre audios sino diversificarlos en las diferentes clases que tenemos con ellos utilizar simuladores utilizar redactores por ejemplo páginas para crear diferentes elementos hay muchísimas herramientas digitales que nos permiten variar la forma en la que les presentamos información a los chicos optimizar el acceso a las herramientas productos y tecnologías de apoyo entonces no solamente quedarnos con el computador vincular también el dispositivo móvil si todos los estudiantes tienen computador pues utilicemos códigos QR para que ellos lean un texto utilicemos códigos QR para que ellos accedan a páginas donde pueden crear retos entre otras por ejemplo book lab quizis kahoot las que ustedes de pronto conocen proporcionar opciones para la expresión y comunicación es decir la construcción como tal a nivel de diálogo y es que no hay un medio de expresión que sea igual de válido para todos los chicos o para todos los tipos de comunicación a estudiantes como les digo les gusta expresarse de forma oral otros que no les gusta hablar casi en público entonces prefieren escribir otros que de pronto no les gusta ni hablar ni escribir en público entonces les gusta más un tema más privado entonces que ellos puedan comunicarse con ustedes y entregarles la idea de una forma más discreta trabajar como todos esos elementos para que ellos puedan comunicarse y también pues diferir de los medios ¿no? el punto de verificación puedes utilizar diferentes medios de comunicación múltiples herramientas para construcción y composición entonces digamos herramientas de trabajo colaborativo como los documentos compartidos de Google o de Microsoft poder utilizar tableros colaborativos como Padlet como Mural esas herramientas digitales les van a ayudar muchísimo a fortalecer esto definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica la ejecución definamos competencias sí pero definamos también los niveles de desempeño para eso y eso está muy relacionado con la evaluación pues podemos establecer también rúbricas de por desempeños esas rúbricas de evaluación que les permitan a los chicos tener súper claro cuáles son los niveles de desempeño que pueden tener y que eso no está mal sino que vamos a ir logrando poco a poco esos niveles de desempeño hasta lograr el nivel superior pero con el tiempo listo y con apoyo sin miedo a decir que tengo un desempeño básico tengo que ir por el mejor listo en la internalización tiene que ver con las funciones ejecutivas en el nivel superior de la capacidad humana para actuar con desenvoltura y maestría se encuentran las denominadas funciones ejecutivas permiten a los estudiantes que aprovechen lo que encuentran en su entorno entonces podemos guiar el establecimiento de metas generalmente nosotros podemos establecerlas para que ellos las puedan tener claras apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias y es que ellos puedan definir rutas de trabajo rutas de planificación para lograr cumplir con ese objetivo facilitar la gestión de información y de recursos aumentar la capacidad para hacer seguimiento de los avances entonces eso está súper súper enlazado con los elementos de evaluación por un lado y las formas en las que ellos pueden desarrollar una metodología propia de aprendizaje eso también se enseña entonces tenemos que enseñarles a ellos a buscar su mejor ruta de aprendizaje a ver con cuál se identifican listo eso es lo que teníamos para hoy digamos que son las 4 y 31 en punto tengo un video para cerrar digamos que con unas experiencias de DUA unos colegios en ese sentido le pediría el favor al Mr. John si me indica si tenemos el tiempo o o dejamos hasta acá hola no Vale, bueno, fueron muy enfáticos en algún momento con el tiempo. No sé si tienen algún comentario hasta el momento. No, muy bueno, excelente toda la capacitación. Me gustó muchísimo porque toca mucho el aspecto inclusivo, ¿cierto? El aprendizaje diferenciado también y colaborativo. Entonces, agradecerte. Muchas gracias por enseñarnos esto. Con mucho gusto, profe. Pues sí, me hubiese gustado tener un poco más de diálogo con ustedes, pero no pasa nada. Importante, pues, es que les haya dado elementos de construcción a ustedes, más que todo. Profe Tobías. Profe Tobías. Muchas gracias por tu participación. De verdad he interesado el tema. Lo que vengo andando un poco en este proceso de educación inclusiva, de pedagogía diferencial, pues ha servido como un marco general de todo lo que es por el dúo, del dúo a lo que tú estás trabajando. Pero yo me quedé con un expectativo y pienso que de pronto en otra oportunidad que tengamos, sé que sería muy provechoso que entráramos un poquito más en la didáctica, porque yo creo que estamos en el tema teórico y que de pronto pudiéramos hacer ejercicios en donde se hacen intervenciones en este tipo de estudiantes. Yo hasta ahora estoy convencido que todo lo que has expuesto ha quedado en toda una generalidad, ¿cierto? Pero cuando ya tocamos nosotros en inclusión estudiantes con síndromes, con cosas por el estilo, se salen un poco de la campana que has trabajado, tú lo sabes. Entonces, no sé si en alguna otra oportunidad podríamos llegar un poco allá, porque yo sé que en el colegio hay un porcentaje de estudiantes que tienen ciertas dificultades y que creo que el tema es tan interesante que no nos podía permitir avanzar. Le voy a decir a Mr. John que nos ayude contigo para otra oportunidad porque me parece súper interesante lo que estás haciendo. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Para tener en cuenta, profe Tobías, si quieres fortalecer también esta parte, la pedagogía conceptual está muy enlazada y muy de la mano con estos tres elementos que propone el diseño universal de aprendizaje. Entonces, claro, por supuesto, más adelante, si es necesario, pues podemos abrir otro espacio para trabajarlo más a profundidad y ya eso dependería de sus coordinadores, pero claro que sí, con mucho gusto. Sí, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los de Minora de High School, por favor, se pasan al link que les enviamos. Hay un estudio de casos con Mr. Carlos Sandoval, así que les agradecemos pasar al otro link. Mil gracias, ¿ah? Mucho por el mensaje esta tarde. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Excelente, gracias. Que tengas buena tarde, bendiciones. Ahí con Mr. John. Sí, señor. Quedamos al tanto para ver cómo podemos aprovechar en Flex estas capacitaciones un poquito más amplias para nosotros, porque eso es lo que quiero con ella. De pronto tiene mucha información que aportarnos. Sí, mister. Vale, quedamos así. Listo, gracias, mister. Chicos, gracias a todo el equipo por haber participado de esta jornada. Esperamos que las fuerzas y la fortaleza del cielo siga para nuestras vidas en todo lo que resta de la semana y del periodo. Bueno, muchas gracias, mis Katherine, por esta charla. Esperamos que siga siendo de bendición para nosotros. Y, bueno, sé que vamos a continuar. Claro que sí. Claro que sí. Y lo que necesiten en cuanto a asesoría, pues, estoy súper disponible, profe. Que estén muy bien. Bueno, bendiciones para todos. Que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.